Mi nombre es Emilio y Luciana, hoy vamos a hacer un portalápice. Los materiales son un corbol, un tarrito, un tubo de papel milenio, un marcador, pintura amarilla, un pincel con un tarrito de agua, un fomil blanco, un fomil amarillo y un fomil negro. Manos a la obra. Pintamos el tubo de papel milenio de amarillo. Un segundo paso. Sacamos dos tiritas de fomil neg étngameros de 2 centímetros y medio y 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 en el colegio algo muy creativo muy fácil de hacer y muy económico de acuerdo a les like suscribirse a mi canal chao chao